Hoy es un programa muy especial porque hoy ninguno de los dos, ninguna de las dos personas que traje saben que se iban a ver cara a cara. Tiempo atrás la entrevisté y fueron muchas dudas las que se quedaron en la mente de muchos televidentes. Bienvenida Abby López. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto, gracias. Buenos días a toda la gente en casita. ¿Qué tal Abby? ¿Tú recuerdas que hace cierto tiempo atrás hice una entrevista muy polémica donde decías muchas cosas? Siempre. No sé si la producción me tenga listo un video de un avance que estuvo rodando en las redes sociales de nuestro mundo. ¿Lo tenemos? Me cambiaste la vida. ¿Cuál fue el verdadero motivo de su separación? Uy. En vivo me conecté para dejar claro que yo quiero a todas las personas gay. Soy lo suficientemente hombre. Y después de esto, Flash, ¿qué puedes decir al respecto? Nada, o sea, como te dije en su momento, eso es un tema que a mí me da igual ya, él también me da igual ya. Lo respeto porque tengo mi hijo que es muy aparte de muchas cosas, pero para mí ya no le pongo ni la atención, ni nada. Pues que tenga que ver, o sea, si vamos a hacer algún tema, vamos a hablar algo, pues que sea de mí, que sea... Por supuesto. Pero no le... Hace poco, hace poco te vieron junto a él y todos decían, ¿será que Abby volvió con Flash? Ok, mira. Uy, nerviosa. Siento que... No, 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 no. Siento que es... Qué bueno, qué bueno que me invitaste pues para poder aclarar las cosas. Yo a él le había dado la oportunidad de que viera a su hijo, ya que pues él vino y dijo que quería verlo, está bien, no hay ningún problema. Le di la oportunidad que él lo viera, ya sea con mi mamá, porque no importaba dónde, cuándo y con quién lo viera, ¿verdad? Lo importante era que mirara a su hijo. Pero él dijo, decidió que conmigo, porque Michael se sentía más tranquilo, más cómodo por ser de mi mamá. Será que él quería verte porque sé de muy buena fuente que Flash terminó con su novia en ese momento. O sea que está soltero, aunque parece que este chico es un poquito picaflor porque también se lo está vinculando con otra chica. Mira, lo que él está haciendo en su momento, ahorita, atrás, en futuro, no me importa. Yo estoy disfrutando mi vida, estoy muy contenta. La verdad es que yo no me encuentro con él, estoy soltera en este momento. La verdad que no quiero por el momento nada serio. A ver, a ver, a ver, estás soltera. O sea que terminaste con Bayron. Mejor que nos responda él. Bayron, por favor, venga al set. Hola, hola, ¿qué tal? Que pase el utilizado. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y al con ella, a la larga no lo comprendía, pero viendo la situación, viendo lo que ahora pasa en redes sociales, creo yo que sí. Abby, ¿lo utilizaste? Cuéntame la verdad, ¿por qué terminaste? ¿Por qué lo enamoraste? Porque el hombre subía cada cosa en sus redes sociales. Era un hombre maravillado con tu hermosura. Ok, mira, como te digo, yo por el momento estoy disfrutando mi vida. Yo desde un comienzo, pues, o sea, él es un hombre muy increíble. Él es completo y de verdad que le agradezco muchas cosas, sus consejos y todo. Pero no me sentía capaz, yo siempre he estado como confundida, no siento como por el momento tener una relación. ¿De quién es tu corazón? ¿Cómo? ¿De quién es tu corazón? De Michael. Michael, entonces, yo me disfruto con él, me estoy disfrutando con Michael, estoy haciendo cosas que tal vez en su momento, tiempo atrás yo no las hice. Y, no sé, estoy disfrutando cada etapa de mi vida ahora, actualmente. Bayron, yo sé que tú tienes muchas cosas que decirle a Abby. No quiero que se las diga solo por chat, quiero que se lo digas en este momento, mirándola a los ojos. Dile, ¿cómo te sentiste al saber que ella jugó contigo, prácticamente? Ok, me voy a poner en el perfil de ella. Yo con tu momento, te lo dije por chat, creo yo que nunca se dio la oportunidad de hablarlo en persona. Y, pues, creo que este momento fue muy, muy bonito, muy lindo. Pues, al menos de mi parte, estamos todo bien. Tú decidiste prácticamente terminar esto, que a la larga yo lo veía como una relación. A lo mejor, y tal vez no fue nuestro momento, porque hubo terceras personas, a lo mejor, que no, pues, que se metieron, que se metían. No quiero decir que en nuestra relación, pero te hacían dudar de tu pensamiento. ¿Es verdad que Flash se metía mucho en la relación de ustedes dos? Carlos, mira, yo te soy muy sincera, creo que aquí nadie se viene a meter en la relación de nadie. Yo sí voy a dejar algo bien claro. Y es que realmente en tu momento siempre, siempre te lo dije. ¿Verdad? No es que te utilicen, no, siempre te dije. De verdad, respeto mucho a tu familia, respeto mucho a tu hermano. Ustedes son increíbles, eres una persona increíble. Pero siempre se lo dije. Y eso no fue desde el principio, de que alguien se esté interrumpiendo. No, yo le dije en su momento, no me siento segura, no quiero una relación. Tal vez conforme el tiempo, él sí quería una formalidad, él quería familia, él quería hijos y estaba bien. Pero yo ya lo tengo, yo estoy construyendo, yo estoy construyendo mi estabilidad para mi hijo. Porque viene otro hombre a mi vida y se va de nuevo. Entonces mi hijo... Pero él no se quiso ir, fuiste tú la quien lo alejó. No, no, exacto, pero yo ya no estoy pensando, yo ya no estoy pensando en un hombre, estoy pensando en mi hijo. Estoy pensando en darle un futuro a mi hijo, en estar establecida para mi hijo, en trabajar para mi hijo. Yo no voy a esperar a que un hombre venga y me dé para mi hijo, no, no, no. Yo quiero dárselo a mi hijo, yo quiero trabajar para mi hijo y lo estoy haciendo el día de hoy. Es vulnerable realmente porque la verdad es que las mujeres somos capaces, exacto, de todo. La verdad, discúlpame, la verdad es que hoy en día me siento súper bien, me siento poderosa. O sea, me siento muy bendecida y es porque a mi hijo Dios me ha dado la oportunidad de darle muchas cosas. Y la verdad es que eso es lo que quiero seguir, disfrutándonos ambos. No tengo tiempo ni siquiera para responderle un mensaje. Me he distanciado hasta de mis redes sociales, de mi papá, de mi mamá también. Y no es porque yo quiera, no es porque sea egoísta, es porque estoy pensando en mi hijo. Más al futuro vendrá alguien que me pueda llenar, pues, o me pueda entender, o ya esté completamente yo con mi hijo para que venga ese integrante. O ya sea Bayron, nunca descarto. O sea, no descartas. Exacto, no descarto. Él no es un hombre malo. El pobre Bayron, lo vas a tener ilusionado todavía. Creo que esto es algo que lo hablamos. Pero, es que, perdón, pero es que, como te dije, es mi compromiso con mi hijo. ¿Me entiendes? Es mi compromiso con mi hijo. Y en este momento me siento bien y sigo sintiéndome bien y quiero seguir así por el momento. Bayron. Ok, creo yo que en cuestión de Michael, creo yo que nunca lo descartamos, siempre lo vimos en mente y creo que si esta posibilidad se da ya a futuro, ya que tú te sientas bien con tu corazón, con tu cabeza, creo yo que va a ser algo muy bonito porque no terminamos mal, aclaramos aquí para todas las redes. Solo que no se habían visto y tampoco se habían dicho las cosas de frente. Sí, correcto. No, después de haber terminado por chat, nunca nos habíamos visto después de eso. Incluso yo todavía le dije que si nos podemos juntar para hablarlo, o sea, tal vez no para mejorarlo, pero para terminar algo mejor de lo que ya, de lo que habíamos terminado. ¿Te alegras de volverla a ver? Sí, en realidad que sí, en realidad me sorprendió porque yo no sabía que iba a estar acá. ¿El corazón te empezó a hacer así, tucu, 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 nuevamente? Sí, en realidad sí, creo que en un mes, dos meses, creo yo que no se puede evadir al corazón, no se puede evadir esos sentimientos. Entonces, creo yo que sí, me emocionó mucho al verla acá, pues, porque en realidad yo no sabía absolutamente nada. Bueno, yo quiero que esto realmente sea como una experiencia, una anécdota para todas esas personas, todas esas parejas que por A o B motivo no se sienten seguras. Creo que no den un paso porque pueden salir lastimando a una persona. Y para terminar con esto, solamente quiero que se paren, se den un abrazo y, no sé, por favor súbanmele la música romántica. Y un saludo también para Javi en Chile que nos está mirando desde acá. Un beso, gracias a todos por sintonizar Detectives de Fomento. Chao.